¿Está re dormido? Digámoslo como es. No seas así. Estaba bien, te estoy filmando. ¿Qué? No seas así. ¿Qué estás comiendo? El salame de hortelano. Del suegrito, ¿viste? Mi suegrito me dijo, esto es para ti, Marioni. Mira, dijo para ti, hijo, no, Marioni. No, para ti, Marioni. ¿Me entendiste? Un poco mal.